Estás escuchando el podcast de creadores digitales y en esta ocasión quiero abrir el programa preguntándonos si se puede hacer diseño gráfico en Linux o con software libre. ¿Creen que sea posible? Quédense unos minutos más para descubrirlo y en esta ocasión nos está acompañando y tengo el agrado de presentar a Armando Are. Él es un diseñador e ilustrador digital, freelance de honor y fundador de Stickers Game. Entonces, si no lo conocen, suscríbanse ahí en Facebook, vean lo que está haciendo con los stickers, es algo bien interesante. Creadores digitales. Creadores digitales. Hola creadores, ¿cómo están? Buenas noches, días, tardes a la hora que nos estén escuchando y conmigo se encuentra Iram Camarillo, como en todos los podcasts. ¿Cómo estás, Iram? Hola, ¿qué tal, León? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Aquí muy contento porque tenemos otro invitado especial. En esta ocasión entrevistaremos a Armando Are. Armando, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, me encuentro muy bien aquí con los climas y todo, pero estamos perfectos y aquí estamos presentes. Muy bien, ¿es una noche para diseñar con lluvia afuera y todo? Sí, de hecho, ahorita ya se calmó, pero sí, de hecho, hace ratito sí iba a empezar con otra ilustración, últimamente para transportar en otros programas que normalmente uso para trabajar. Súper bien. Fíjate que queremos hablar en esta ocasión mucho o lo más esencial sobre Inkscape. Para los que no conozcan Inkscape, es un programa de diseño que se inicia como un fork, una bifurcación, ahora sí que diciéndolo castellanamente, en el 2003 sobre un proyecto ya existente llamado Sodipodi. Y este muchacho, este programa Inkscape, busca utilizar de forma como por default o por defecto el programa SVG, que es el Scalable Vector Graphics. Entonces, pues nos ha surgido esta pregunta, esta inquietud, ¿se puede diseñar en Linux? Pero déjame empezar para conocernos un poco más, Armando, preguntarte, ¿cómo te iniciaste en el diseño? Y más específicamente, ¿cómo llegaste a Inkscape? Bueno, todo empezó, me independicé como en el 2014, inicié con lo que viene siendo un proyecto llamado Silma Diseño, que de hecho puedo compartir que eran primero víctimas que clientes. Entonces, iniciando con ese tiempo, yo todavía seguía usando programas privados. Inició todo desde hace cuatro años, de hecho es la misma fecha en que se funda Stickers Game. Inició por un grupo de compañeros que se llamaban antes de Pachaja Club. Ellos fueron los que me invitaron un poquito más a meterme en el tema tecnológico. Entonces, al momento que ellos me invitaron, se empezó a hablar muchísimo del software libre, que en ese instante fue cuando me invitaron a ir a Aguascalientes, donde todo surge, aquí es donde surge toda la historia. En Aguascalientes fue mi primer evento llamado FliSol. En FliSol conocí gente que viene siendo de parte de Inventor House, de parte de Javas y Gerardo. Ellos son los que empezaron mucho con el movimiento de Open Source, o sea, tenía ahorrato y todo eso. Pero aquí fue una curiosidad y fue una anécdota graciosa, donde los mismos chavos que me habían presentado al principio desde Aguascalientes, ellos tuvieron el reto de usar Open Source, o sea, totalmente. Entonces fue como el de a ver quién aguanta más y todo eso y pues yo sin querer empiezo a conocer Inkscape. Totalmente me familiaricé muchísimo con Inkscape porque ya tienes una costumbre con programas anteriores. Entonces no fue tan difícil, más bien era como que el quitar tu costumbre, tu confort de que los mismos programas ya actualmente de privados tienen sus autoguardados y todo eso. Entonces aquí tienes como que retroceder unos cinco años más por la forma de trabajar, pero pues es una disciplina que se empieza a aprender, pero y que eso te hace un poquito más activo con los programas. Es ahí donde empecé a trabajar en los diseños en el programa Inkscape y pues poco a poco sí tenía como que al principio era como un juego como de, lo empecé a hacer como ilustración de personajes y poco a poco era como el, ¿cómo me puedo despegar? Porque todavía, de hecho, no tengo mucho que la computadora ya no es, es Windows, ya actualmente ya estoy usando totalmente Linux, o sea, ya está jalando, de hecho, es con Bitpin Linux, con lo que estoy trabajando. Y fue como el gran cambio en dejar de usar todos los programas. Este sí hubo dificultades sobre el usarlo y todo eso, y es donde yo empecé como que a demostrar que este programa podría realizar todos los trabajos que yo necesitaba, el ahorrarme los softwares, el craquearlos, en todo, sin fin de cuentas, hacer un programa que podía guardar en mi memoria, irme a otra computadora, instalarlo y trabajar. En serio. Oye, mencionas un montón de cosas interesantes. Tú eres, tú eres de Guanajuato. Sí. Y entonces tú conociste el software, el software libre en un flisol. Fuiste víctima de un flisol, te evangelizaron tal cual en Aguascalientes. Sí, de hecho, es chistoso porque agarré la cultura de evangelizar. De hecho, el primer día que usé Inskate, fui como de, oigan, estoy usando Inskate, es como el capítulo de Bob Esponjado, donde dice, son de colores las hamburguesas. Entonces yo fui mucho como de implementar a gente que quiere aprender a hacer cositas y no conocí el programa, yo les enseñaba que era interesante y todo eso. Sí tuve unas críticas fuertes, tú actualmente sigue todavía una gran pelea entre programas. Me evangelizaron, entonces fue como ellos iniciaron que te comparto tú mi conocimiento y compártelo con los demás. Entonces fue esa filosofía, la tomé, me la tatué casi en eso y fue compartiendo la idea de no guardarte las cosas, sino de compartir. O sea, a veces me preguntan, no, ¿cómo haces eso? Yo, no te voy a decir porque me costó años. No, o sea, lo comparto porque es como tener tu talento, pero nadie va a tener ese don que tú tienes o la práctica. Pero si no lo compartes, la gente se va a quedar todavía en un limbo. Y como también ellos me apoyaron desde el principio, ¿por qué yo no inicié también con este apoyo a las demás gente que a lo mejor está en la misma situación que yo? Claro, compartir una vez que ya te compartieron a ti la información. Es como hacer una cadena que multiplica las cosas, ¿no? Que tenga un buen impacto. Oye, mencionas que ya vas para cinco años independiente, ya te independizaste. Tomando en cuenta esto, ¿cómo cuánto dinero crees que tendrías que haber invertido en software de diseñador si tú tuvieras que poner así tu negocio con una Mac, con puro software ya sea mensual o privativo? ¿Cuánto crees que tendrías que invertirle? Pues mira, para mí la forma de trabajar hay dos barreras. Estamos hablando, puedo decir, nombres de programas, ¿verdad? Sí, adelante. Mira, de hecho aquí estoy haciendo el esquema. Si nos vamos con una gente que se veía totalmente Adobe, es dependiendo de los diseñadores que tú tengas. El básico que tú puedes hacer es Photoshop e Illustrator. De esos dos programas tú tienes que pagar unos, fácil, fácil, tienes que estar pagando al mes como unos 800 pesos. De esos 800 pesos, si tú te pones a pensar, bueno, tú dices, voy a poner un local y se va a llenar de gente, ¿qué? Es ahora sí la renta. Digamos que la renta aquí en León, un local sencillo, son como unos 3 mil o 3 mil pesos fácil. Fácilmente el gasto de estos programas casi te estás gastando unos 800, 800, unos casi unos 15 mil al mes. Si es que tú ya tienes la probabilidad que ya tienes clientes muy frecuentes o ya tienes un portafolio enorme para estos clientes puedes cubrirlo, pero eso de pensar ser legal, de hecho hay una probabilidad que Adobe te dice que tienes que pagar como unos 800 o 500 pesos, algo así, al mes, pero te está dando como que los programas y es al mes, ya en eso puede ser tu gasto. Ya si te dedicas ahora sí que a otras cosas más especializadas, tienes que estar descargando otros programas de Adobe, tienes que estar descargando, en este caso tienes que estar usando Sony Pegas, fácilmente te estás dando unos 15, 10 al mes con puro programa privado. O sea que para iniciar esto, 15 mil al mes es una rentota, ¿no? Es difícil si no tienes una, ahora sí que hay un montón de clientes que ya están listos para comprarte, ¿no? Sí, 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 eso es como para pensar como que ya quiere correr local. Ya si uno quiere iniciar, esos 800 al mes, dale. Si está trabajando en el freelance, 800. Mínimo está gastando al mes. Oye, y una vez que ya iniciaste, ya tienes todo esto, estás trabajando, ¿es verdad que se puede hacer lo mismo con software libre que con paqueterías privativas o no? ¿Si sí hay restricciones todavía? Hay una delgada línea en ese tema, digamos que puedes, o sea, ese de hecho ese fue el compromiso que me di, y el objetivo que, de la gente, de como de que, te lo cuento, soy mucho de contarle un autotras así de fantasía. Es como de agarrar al, al granjero que nunca le creyeron que va a ser el guerrero, entonces tienes que salir a demostrarles que no funciona. Entonces ese fue, ese es como el reto aventurero que me di, que en verdad te puede servir el software libre en esto, y hay un poco un 30% en el que tiene sus desventajas el software libre con el privado. El privado lo que te puede ayudar es que tiene un gran soporte, o sea, es un soporte de que, que lo que estás pagando, en verdad te está, tienes que desquitarlo. Esto te hace de que tenga funciones más rápidas, este, puedas exportar un poquito más profesional, se podría decir así con, para, para impresiones grandes, este, tienes autoguardado automático que te dice, ay, sabes que es que ya se me desapareció el programa, pero aquí lo tengo guardado. Esa es como una de las líneas como que el, el trabajar la calidad, pero solo son cositas pequeñas que son como, como lo que te digo, el conformismo del trabajo y la seguridad que te da a, a entregar algo. Ahora, Inskate puede hacer lo de Illustrator, yo ya lo demostré, muchos piensan que trabajo con programas, el cliente no le importa, pero ellos tienen la idea que yo trabajo como los demás, entonces se ha dado un buen sabor de boca en que los, en que los trabajos que han entregado piensan que están en Adobe, cosa que no es cierto. La desventaja con es que, es lo que te digo, tienes que tener como que un, una disciplina en autoguardado, o sea, ni Photoshop, ni Adobe, ni los retos se salvan de eso, o sea, todavía no sigues haciendo, pero Inskate tiene todavía la costumbre de que tienes que guardar, tienes que guardar, porque en un momento puede tronar el programa y se arrastre de la nada. Entonces él te avisó, es que ya me cerré, no te guardé nada, pero tiene su ventaja, porque tiene un autoguardado de cada minuto. Esto funcionaba hace muchísimo con AutoCAD, AutoCAD en el 2004, tú puedes programarle un autoguardado, te guardaba carpetas, te guardaba carpetas y archivos cada minuto, o los que tú puedes, máximo. Inskate tiene esa costumbre de AutoCAD, tiene como cositas de AutoCAD para funcionar de esa manera, y los comandos, muchos dicen, es que es muy diferente, no me acoplo con los comandos. No hay problema, Inskate ya metió los comandos de Illustrator y Corel 8, y esto, hace lo que ibas, se acomoda a lo que tú anteriormente estabas trabajando. Entonces yo lo tengo programado con comandos de otro programa, entonces a mí ya me facilita, porque no me dificultó aprender el Inskate, pero pues puedo trabajar con el Inskate desde predeterminado, o con mis configuraciones que vienen siendo de comandos anteriores. Ok, eso suena bien, bien, bien padre, porque dices que puedes traer esas configuraciones, esos como comandos. Y aquí la pregunta es, muchos usuarios dicen que es difícil, porque ya vienen trabajando, o ya tienen en su mente, como lo mencionaste hace ratito, una forma de trabajo con otras aplicaciones. ¿Cómo le sugieres a ellos que hagan este cambio? Sabemos que te puede costar, porque tienes que aprender de nuevo a hacer cosas que ya sabías. ¿Cómo sugieres que se aproximen? ¿Cómo podríamos hacerlo más sencillo? Sería de, ahora sí que picarle el programa, o sea, meterse las preferencias, ver lo que ellos proponen, y configurarlo, ahora sí que es como prueba y error, probar cómo te acomodes, si le quieres convertir ciertas cosas, modificarle otra. Entonces, es crearlo, es crear a tu estilo Inskate, o sea, acomodarle, meterte a, de hecho hay extensiones de Inskate que te pueden ayudar, que son más fáciles en Windows, algo así. Y entonces, no, creo que en Windows también ya es más fácil. Hay extensiones que te ayudan a mejorar Inskate, entonces es solo la intención de querer, el querer acomodarte, de hecho no te dificultas, porque puedes, si vienes de Illustrator, puedes meterle la configuración de comandos de Illustrator, si vienes de Corel, de hecho, tienen las actualizaciones de los tajos del Corel X8, que es el penúltimo que ha salido. Entonces, con eso te entras, y yo digo que es como tener la mentalidad de que es como retroceder un tiempo a los programas, es tenerle, como me dijeron hace mucho otras personas, hay que tenerle un fino respeto al programa, porque siente tus nervios. Ok, ok. Entonces, pero no es para tenerle miedo al programa, es simplemente acoplarte, y el efecto es de que visualmente no te engañes, o sea, no te engañes con la portada que le ves a los libros, no te engañes que la vista que tiene Inskate, no tenga esas funciones, porque últimamente tenemos, hay muchos de que ven en Photoshop, y sí, o sea, tiene algo bonito, lo pone muy presentable, Illustrator, y se vengan a Inskate y se quedan, oye, ¿qué es esto? Está muy tosco, no lo quiero usar porque está feo, ¿qué dirán de mí? Ese es el primer problema de los diseñadores, ¿qué dirán de mí? Ok, ok, o sea, por la herramienta, la herramienta no es bonita. Exacto, porque no es bonita, no entran en el programa. Ok, y por ejemplo, en ese sentido, ya una vez que hiciste, o que empezaste a ajustar tu herramienta, de repente te pierdes, dices que, por ejemplo, estas herramientas no tienen soporte, las herramientas de software libre, ¿cómo podrían, los nuevos diseñadores obtener soporte? ¿Hay grupos en redes sociales? ¿Hay algún lugar donde la gente se pueda reunir para platicar de lo que está haciendo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Sí hay una comunidad de diseñadores usando esta herramienta en México? Muy poco, pero sí está creciendo, de hecho, donde vas a toparte mucho va a ser brasileños, brasileños y finlandeses, te vas a topar muchísimos en comunidades, de hecho, de hecho, si todavía, lo único que puedes encontrar casi en español va a ser de España, ahí sí te vas a encontrar comunidades donde te dices, ¿sabes qué? me está fallando esto, entonces, hay comunidades donde, pues digamos que ya es como que, como que el que quiere iniciar y mejorar, seguir trabajando y demostrar que en verdad funciona, ya es como que la, como que la voluntad de uno de, de investigar, de estar buscando videos, de estar picándole, ahora sí que aquí es el que quiere, le busca. Ok, ok, básicamente es métete, ahora sí que, vuélvete, ponte cómodo, no se ve tan lindo, pero funciona, ahora sí que, sácale el mayor provecho y haz tuya la herramienta, ¿no? Esa sería como tu, tus sugerencias a, a un diseñador que se está aproximando a, a estas, este, aplicaciones. Sí, este, soy algo crudo, creo que me estoy escuchando algo crudo con esto, lo que, sino para que entre un diseñador, creo que yo le estoy dando miedo a uno, no, al contrario, es, es de como que quitarle los dedos, la conformismo de que había los demás programas, y se le, ¿sabes qué? Bueno, sí, la verdad, eso funciona, pero en verdad, vas a ver cosas bonitas, de hecho, Inkscape, su página oficial, de Inkscape.org, tiene la comunidad, de hecho, ahí puede uno aprender, dice, de hecho, de hecho, yo estoy en la página, hay libros, tutoriales, videos, animaciones, este, contribuye, puedes contribuir traduciendo, lista de tareas de comunidad, de hecho, hay listas de comunidades donde tú puedes participar, pero aquí es como el, separar un poquito la idea de, soy diseñador y necesito ayuda, o sea, ese es el principio, y creo que lo que me ha funcionado a mí fue, arrimarme con gente de programación, creo que fue eso lo que me hizo, un poco de ayuda a contribuir con ellos, porque Inkscape nació, por el desarrollo de páginas, e íconos de página web, o sea, Inkscape está, su principal función es, desarrollo web, por eso siempre tiene una exportación de PNJ, y todo eso, ese fue su primera función, el brinco que ya dio como diseño gráfico, un poquito más como branding, se puede decir, branding especial y todo eso, fue como que el siguiente brinco, porque dices, sabes que si puedo hacer esto, puedo hacer otras cosas, pero eso fue su primer objetivo, por eso tiene muchas opciones como de exportar en PNG, guardar en otros archivos rápido, ese fue como su primera función, porque no tienes otras necesidades más que hacer eso, y todo en RGB, entonces como que, es como una herramienta que es fácil, para acomodarte en la web. Claro, ok, si lo he notado, tiene la forma de que utilices código de color de hexadecimal de página web, que lo trabajes muy bien y que lo exportes, como dices, para ese tipo de plataformas, aparte de Inkscape, ¿qué otras herramientas de software libre usas para diseño? Krita. ¿Cómo es esa? ¿Esa para qué la usas? Krita es un programa como Photoshop, pero está especializado para pintura digital. Ah, ok, ¿es diferente a GIMP, por ejemplo? De hecho, sí, también uso GIMP, es GIMP, Krita, e Inkscape, que son mis tres programas fundamentales para trabajar, GIMP, Krita, e Inkscape, y obviamente Inkscape lo utilizas para la parte vectorial, ¿no? Para, ahora sí que hacer todo el diseño vectorial, y ya con GIMP y Krita, me imagino que haces, utilizas filtros ya como de imagen, ¿no? Para retoque de imagen y ese tipo de situaciones, o más o menos, ¿cómo es tu flujo de trabajo? Bueno, este, vamos, voy a, creo que sería padre explicarlo, explicarlo como, como entro con el cliente a un trabajo, y con cómo procedo. Ándale. Cuando, últimamente me están contratando mucho para el contenido de redes sociales, este de redes sociales, los, los clientes me dicen, voy a dar un ejemplo, ok, necesitamos tres posts que hablen sobre mi negocio, este, los tres, el cliente necesita tres posts que tenga su, su branding, y fotografías que uno da, ok, al momento que ellos hacen todo, son es que, es que ya hago todo el proceso, recorte, este, tiene un pequeño, de hecho tiene sus propios filtros, para hacer efectos, eh, antiguo, hacerlo más brilloso, quitarle las gamas, tiene un montón de filtros, es que, que es como lo más rápido para, de crear, ok, tiene una parte también, que es última que lo estoy usando, para recortar, para recortar un poco más fino los trabajos, es recorte, fotografía, recorte de fotografía, y la creación de la, de la vectorización, y lo que viene siendo la instalación de las fuentes, cuando necesito especialmente, que la imagen sea un fotomontaje, acudo a GIM, donde hago el fotomontaje de, de ponerle un sombrero a la muela, de, de quitarle el fondo, porque son como imágenes un poquito más tediosas, entonces me ayuda más, a retocarle lo que viene siendo darle más sombras, un poquito más como, usando la tableta, entonces esa cosa se recorte, lo exporto, lo recorto al tamaño del, del post, lo exporto a PNG, con una resolución de, de 200, este, megapíxeles, no, píxeles, que en realidad está, el tamaño como de 1200, mega, 1200 píxeles el tamaño, de hecho ahí puede uno configurar, los archivos, se exportan, se envían al cliente, y ella los puede publicar, no sabe de dónde, no sabe qué herramientas estás usando, pero ahí están, ok, el segundo post que él quiere decir, es que necesito que me desarrolles un personaje, que se había hecho acuarela, ok, lo que acude es con, con Krita, hago la ilustración digital, hago el personaje, lo acomodo a la foto, porque últimamente, ese proyecto es como para, agregar el personaje, a una foto real, lo agrego, lo pongo en el, perdona que se interrumpa, con Krita, tú estás usando tableta, o sea, tú lo usas a dibujo, con, con, a mano, tal cual, o cómo lo, cómo creas el personaje en Krita, es compatible con tabletas, este, Linux, te ha costado trabajo, qué tipo de tableta usas, ok, ahora vámonos a, me voy a, nos vamos a brincar al, al lado de la ilustración, al momento que yo entro, de hecho, hay dos partes, tengo, lo usado con dos tabletas, una, una nueva, que es una marca de Oion, este, pero al momento que se acopla, pero tienes que tener Windows, Krita se acomoda bastante, con las, con las tabletas, o sea, él tiene su propia configuración, se acopla, y tiene la sensibilidad, ahora sí que es también jugar con los, con el comand, con, con que los drivers sean actualizados de Windows, eso es una cosa, ahora cuando uno me brinca a Deepin, la Wacom entra default, o sea, tú compras una Wacom, la conectas, y ya, funciona, y te dice, y te, y te da de estándar sensibilidad, velocidad, y te vas a Krita, y te da más sensibilidad, y más especificaciones para poder usarlo, ok, súper bien, no sabía que la Wacom ya estaba por default en, en, en Deepin, pero, pero qué bueno que me lo dices, y que Krita también tiene la, la funcionalidad de darle todavía más opciones de sensibilidad. Sí, de hecho, y ya al momento tú exportas esos archivos, y el cliente está satisfecho, no, el cliente pues no va a, no, no le interesa en que lo hiciste, pero pues, ese es mi proceso con, con los tres programas. súper bien, y cómo ves, es el futuro de estos programas, de estas aplicaciones, sientes que hay más gente usándolos, sientes que están perdiendo adeptos, cómo, cómo ves, qué, qué está pasando con este, con este mundo de diseño, en herramientas abiertas. Estos dos, este año, ha, he visto un gran crecimiento de, de clientes usando open source, por el mismo fastidio, de que Windows les está pidiendo muchas cosas, y está enloqueciendo a la gente de, de, de lo que viene siendo sus actualizaciones, y su dificultad de poder, carackear un programa. Entonces, muchos están acudiendo a la facilidad, de ver, hacia atrás de nuevo, a una nueva opción, de lo que viene siendo Linux y software. He visto que ha crecido bastante, o sea, ha tenido una buena respuesta, de hecho, estamos hablando, que hace un año, no, de hecho, tiene poco, ya salió la versión estable de 0.92, estaba la 0.92, pero le faltaba algo, pero ya está estable con 0.92.4, no tiene mucho, que se ha actualizado, Inkscape, para, escuchar, que, Inkscape soltó la noticia de, por fin cumplimos, de hecho, está ahí la noticia en Inkscape, cumplimos la meta de, de caudar los fondos, y de actualizar a Inkscape, cosa que ya no se había visto en Inkscape, se había, hace como dos años, se actualizó, tres años se actualizó, pero ahora se actualizó, lo más rápido que se haya visto, digamos que del 2014 para atrás, no había ninguna actualización, desde el 2016, algo así, no había ninguna actualización, no, estoy hablando, te miento, estoy iniciando en el 2000, sí, como 2015, digamos que, no había ninguna actualización, Inkscape, ahora, escuchar una actualización, de menos de un año, eso da a entender, que la gente ya está entrando más, a participar, ok, sí, de hecho, sí, porque si no, no tendría caso, actualizar, no tendrías una masa crítica, de usuarios, no, que te estuvieran presionando, para que hicieras una actualización, sí, y de Krita, ese, ese tiene una historia interesante, de hecho, ese está más, más, como más, muy, 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 muy como de, mucho orgullo, en ese, en ese de Krita, se rompió otra vez, se, se compió otra vez la meta, estaba la versión, de Krita, sobre que ya tiene más accesibles, a lo que viene siendo, a los pinceles, pero, anunciaron la actualización, de animación, en 2D, en Krita, puedes animar también, en Krita, ok, eso suena muy bien, para todas las plataformas, de social media, me imagino, no, sí, de hecho, se levantó, eso está muy, muy enorme, la comunidad de Krita, está sorprendente, de hecho, su objetivo, es una chistosa, pero su objetivo, es de, de, de tumbar a Photoshop, en el sentido, de que quieren demostrar, que es mejor Krita, que Photoshop, para la ilustración digital, se dieron esa, es una comunidad enorme, a Saiken, la principal fuente, de hecho, Francia, Francia, dio la noticia, de que dejó de usar, Adobe, y dio la bienvenida a Krita, o sea, totalmente, escuelas, en Francia, están usando Krita, wow, o sea, eso ya es, por parte del gobierno, sí, o sea, ya es como una etapa, pues, digamos, vemos que ya en zona, en Europa, hay mucho movimiento, sobre esto, porque, hay un exceso, seré sincero, hay un exceso de costos, en programas, privados, antes no costaba tanto, como uno pensaba, antes, podías pagar, un solo pago, podrías tener el programa, en un costo accesible, por vida, ahora no, ahora es por mes, o por año, Corel está como a los 11 mil pesos, creo que es como una actualización, al mes, no, al año, pero te da todo el soporte, pero dices 11 mil, como que, sinceramente, que lo, que al que le preste eso, sería una empresa grande, ahora es aquí el que, el que tenga la oportunidad de pagarlo, muy bien, este, pero, pues, el que, el que quiera prestarse, a que quieran mejorar su programa, o que puede mejorarlo, que Open Sur, está prestado para eso, o sea, digamos que, tenemos que quitar la mentalidad, que por usar Open Sur, eres pobre, o sea, eso es lo primero, que mucha gente dice, ah, usas Open Sur, porque eres pobre, ah, usas Adobe, porque uff, ya eres un diseñador profesional, ese, creo que lo tomaría, como un prejuicio, a los programas, claro, o sea, no, no porque sea gratuito, quiere decir que es malo, ¿no? para empezar, oye, y, ¿cómo has escuchado, acerca de las auditorías de software, en los despachos de diseño, creo que es en donde más se han estado, enfocando las compañías de auditorías, ¿tú qué has escuchado? Mira, el movimiento se está prestando más, para la zona freelance, y la zona en tecnología de programadores, lo, en las agencias, es un poco más, porque, no lo quieren usar, por lo mismo, de que, este, la gente, como que ellos todavía tienen la entidad, que esos, no tienen el soporte para ellos, entonces, ellos, se prestando más un poquito, como más al, el programa, por lo mismo, de que, es como el presumir, quien tiene, quien la tiene más grande, así que, es eso de, demostrar las empresas, el movimiento, más bien lo vas a ver, en freelance, en freelance, lo vas a ver en escuelas, eso, es donde tú vas a ver, ese movimiento, en agencias, no, de hecho, si tú, si notas, hay mucha solicitud de trabajo, donde piden, específicamente, que uses Adobe, Corel, y esos programas, que, te dicen que tienes que usar, esos como de preferencia, yo ya lo demostré, de hecho, yo busqué un trabajo, de diseñador, ellos decían ahí, fotos, se requiere Photoshop, se requiere trabajar en Adobe, llego, que necesitas, quiero que me hagas, toda esta imagen, quiero que me ayudes, a mejorar el software, trae su computadora así, y empecé a trabajar, no se daban cuenta, que estaba usando, Iskate, ellos no se daban cuenta, entregué el trabajo, no, no se daban cuenta, porque no conocen los programas, o sea, ellos dicen eso, porque es como lo, necesito que trabaje con esto, porque el anterior diseñador, lo dejó, ese fue, ese fue mi obstáculo, ajá, es prácticamente, lo que hicieron fue, volvieron a copiar, la lista de requerimientos, de recursos humanos, y lo volvieron a pegar, en el siguiente solicitud de empleo, no, así es, entonces ya, si, si, hacemos una prueba, no, es que es lo más común, que va a encontrar un diseñador, entonces, yo llego, trabajo con mis propios software, y no se dan cuenta, y envío los trabajos, que era muy bien el trabajo, y ya, pero nunca, y ya, no preguntan, oye, pásame el archivo, eso si me pasó, pásame el archivo, en que lo requieres, pues pásamelo en adobe, no, y así como de, no seré grosero, pero dímelo, para que lo necesitas, ah, es que vamos a imprimir unos folletos, y necesito modificarle algo, ok, aquí es donde uno, pues, le dice, ok, te lo puedo pasar en pdf editable, no me importa, tú envíamelo, exportas en pdf y que, y no se dan cuenta, eso no quiere decir, que seas trabajando con vida, sino que estás demostrando, que en verdad, puedes solucionar, todos los problemas, que de adobe, con software libre, creadores digitales, claro, oye, entonces, de hecho, digo, voy a hacer aquí, un paréntesis, estoy revisando la página de Krita, para los que no lo conocen, es krita.org, las ilustraciones que están, están padrísimas, la verdad es que se ve muy, muy bien el trabajo, que están haciendo estas personas, y también para los que no conocen, la página de Inkscape, no conocen Inkscape, la página es inscape.org también, Krita es con K, K-R-I-T-A, e Inkscape es con K, como si fuera tinta, ink en inglés, scape como de escape, entonces, para que lo revisen, de todos vamos a dejar las ligas, en la descripción del podcast, de entrada está muy interesante, la plática Armando, pero también te quiero preguntar, ¿dónde podemos, por ejemplo, seguirte, seguir tu trabajo, tienes redes sociales, tienes proyectos, ¿cuáles son los proyectos, donde podemos seguirte? Ok, mira, este, me pueden encontrar en Facebook, como Armando Are Design, me pueden encontrar fácilmente, ahí tengo vinculado, todas las cuentas, que, en las que estoy trabajando, estoy trabajando, últimamente, en proyectos, estoy trabajando, últimamente, para redes sociales, de hecho, ahí está un portafolio, de todos los, a todos los que les he trabajado, y, también, tengo lo que viene siendo, mi portafolio, de hecho, ahí está el vinculio de Fiverr, Fiverr, de hecho, también inicié con, Fiverr, esta propuesta, yo ni sé, de hecho, todo eso, en la época de pasar, es que no me sé, la época en que empecé, empecé yo en el 2015, en la plataforma de Fiverr, en Fiverr, tú puedes cobrar, por cinco dólares, te hago, un diseño de tu rostro, ok, yo lo que hice, puede que yo te ayudo, a diseñarte en 8 bits, ese fue el principio, luego subió, yo te ayudo a vectorizar, imágenes en Inkscape, ajá, ajá, o sea, estoy especialmente, dice, te vectorizó las imágenes en Inkscape, de hecho, mi presentación, este es mi portafolio, para los clientes que me, que quieren que trabaje con ellos, o necesitan un diseñador, yo siempre marco muchísimo, que todo mi trabajo, está hecho por software libre, entonces, al momento que yo pongo esta propuesta, mi gente, a la que me ha contratado, en Fiverr, ha sido mucha gente de Europa, que usa mucho el software libre, o sea, ellos estaban buscando a alguien, que trabajara con ese programa, porque, nunca viven, hay muy pocos, que ofrecen el servicio de Inkscape, para acoplarlo con ellos, entonces, conozco, hay mucho brasileño, mucho finlandés, de hecho, me toqué, gente de Hong Kong, que usa el programa, entonces, hay una, hay una manera, en que ellos, hasta contrario, ellos ven tu, ¿cómo se dice? Ellos ven con que trabajas, el portafolio, y el trabajo, y tú te quedas, eso es software libre, sí, no manches, te contrato, entonces, es como una probabilidad, más de demostrar, que a la gente, le encanta esto, porque también son gente, del mismo movimiento, entonces, eso demuestra, que la gente, que en verdad, se puede trabajar, forsemente con eso, y tanto como ellos, están apoyando el movimiento, es como, te juntan contigo mismo, porque estás en el mismo tema, claro, oye, estoy viendo tus diseños, en Armando Are Design, que es este, la página que tienes, en Facebook, están padrísimos, es un diseño muy fresco, entonces, ahí invitamos al auditorio, a que te siga, que revise lo que estás haciendo, y, me imagino que, pues, trabajar para Europa, pues, es también un reto, por el cambio de horario, pero también es bastante, pues, ahora sí que remunerante, porque, pues, tú cobras en euros, hasta cierto punto, y gastas en pesos, es como, es como muy interesante, ese factor de conversión, en donde tú ganas, ¿no? Sí, de hecho, la, en esa plataforma, es por, bueno, ha sido en dólares, no he trabajado, fuera de otra zona, más que, sin embargo, en esa plataforma, por lo mismo, de la seguridad de los pagos, este, ya fuera, es mucha gente, ya, que, que me busca, pero en esa plataforma, es bonito, porque, ves, buscas, de hecho, Fiverr, es con, Fai, B, E, dos R, y, buscas Inskate, y hay muy poquitos ofreciéndolo, entonces, eso hace como que expandirte un poquito más a los clientes, y, sí, o sea, es padre, porque, conoces la forma de trabajar de otras personas, este, la gente le encanta, porque, de hecho, hasta ponen comentarios, diciendo, de que muy pocos saben usar Inskate, este, y, y hace, es como un movimiento, o sea, entonces, tú poco a poco, te estás metiendo a un movimiento, en el, en el que buscan tu, tu forma de trabajar, es como, cuando los, de, cada quien busca su grupito, entonces, tú poco a poco, te estás arrimando a otro grupo diferente, y entonces, es lo que hace que tú veas que haya fluidez de tu trabajo. Claro, te destacas hasta cierto punto. Oye, dices que hay poca gente que desar, que diseña con Inskate, tú das cursos, has ofrecido pláticas, eh, cómo, cómo hay, hay forma de que alguien se ponga en contacto, un diseñador contigo, para tener cursos, ya sea de forma remota, o tienen que acudir contigo, cómo, cómo son las dinámicas? Bueno, últimamente, últimamente sí, me han hablado muchísimo que de cursos, hermanos, ¿dónde están los tutoriales que prometiste hace dos años? Sí, di cursos, de hecho, así es como empezó mi movimiento, de, de nuestro buen creador de software, de Richard, fue, fue como un, vamos a hacer movimiento y cómo, ahí vamos a las escuelas, ok, este, frisoles, vamos a buscar frisoles, oye, te ofrezco, stickers, y que les enseñe a los niños software libre, ah, ¿cómo les vas a enseñar? Les voy a enseñar que pueden hacer un cocodrilo, un monstruo, un robot, con este programa, qué padre, ajá, entonces fue como, va, el primero sí fue como enseñar básico, te voy a enseñar lo más básico de Inskate, porque no te voy a enseñar a ser un gran soporte en el programa, porque estamos hablando que estamos iniciando a pasos, y si te enseño eso, te vas a asustar, entonces, entonces, la primera propuesta fue enseñarles, me empezaron a invitar escuelas, de hecho, hay chavos que me encuentran en los eventos, en lo que viene siendo los eventos donde ponemos la marca para vender stickers, llega la gente y me pregunta, oye, sigo trabajando todavía en Inskate, y nos llegan los agradecimientos, y el, Armando, ya necesitamos tutoriales, ¿o dónde te encuentro para que me puedas decir más? Este, yo me quedé haciendo nomás esto, pero, ¿crees que pueda ser un zapato elegante? Sí, puedes hacer eso, ¿crees que pueda ponerle, ¿crees que pueda rectorizar ahí mis animes? ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo? Y, yo creo que, tengo que, me voy a dar la molestia de dar ya unos tutoriales, hacer un programa, hay muchos, de hecho, hay comunidad de Inskate, pero no han sido muy activas, solo de, subo, subo mi portafolio, o subo mi contribución, una imagen, y ya, hay gente que sí también está transmitiendo, compartiendo, pero dicen que se están haciendo bolas, entonces, muchos me están hablando por la forma en que explico una cosa, y, es lo que los hizo interesante, pero yo creo que sí, ya me están animando en hacer un canal de Inskate, para que puedan ver ahí los trabajos, y puedan tener sus dudas conmigo. Claro que sí, y también, pues me imagino que si hay, hay algunos interesados que quieran tomar algo presencial contigo, o algo así, pues también podrían acercarse, y pues ya acordar algo en corto, como quien dice, ¿no? Sí, o sea, sí, aquí la intención es de, de, de abrir las puertas, de compartir, este programa, que vean que en verdad, pueden, pueden entregar algo profesional a los clientes, sin, sin estar con la mentalidad de que debe que ser otro programa privado, de quitarte el miedo de que, de que vayan a salir malas cosas, eso es prueba de error, y yo creo que, en entrar al mundo de software libre, creo que tu primera mentalidad es, siempre estar retado, siempre estar al tanto de, de las comunidades, sí, siempre ponerte en un plan de que, puedes demostrarle a los demás que, esto es, algo profesional, algo que te puede ayudar, y que no todo, son las herramientas, aquí demuestras totalmente que tu habilidad, y tus talentos, pueden ser de mucha ayuda, sin importar que programa uses. Claro, oye, y hablando acerca de esto, de lo que programa uses, tengo que hacerte una pregunta incómoda, ¿qué herramientas privativas de diseño, si usas y por qué? La máquina de cortar de vinil. Ah, tienes un corto de vinil. Sí, tengo la, la maquinaria para los stickers, y creo que es lo único que nos ha, obstaculizado, de, de trabajar, porque es un programa que viene de la máquina, entonces no hay un, programa especial, para la máquina, pero solo ha sido como de, exporto en, exporto el archivo, lo mando en el programa, y corta, pero todo está actualizado en Inkscape, para enviarlo en el programa, solo lo exportamos, lo acomodamos, y recortamos. Ok, súper bien, bueno, pues ahora sí que, ahí sí no hay de otra, porque si no tendrías que ya entrar en ingeniería inversa, con la máquina de corte, ¿no? Con el manejo de control numérico, y esas cosas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Mejor te sigas por la libre. De hecho, cuando la conseguimos, estábamos en un talent, nos acudimos a un programa, si nos escuchan, saludos a, a una comunidad que se llama, programa por, por comida, tiene años llegando a esos, este, estamos con la idea de, sí, íbamos a, íbamos a hackear la, la máquina, de hecho, ellos vieron la opción, y sí, vamos a ver, ya nunca supimos del, del tema, pero sí estaban en los planes malévolos, de, de manipular el software, el hardware de la máquina, para acomodarlo, y es que, no se ha hecho, de hecho, es como un, como un, podremos hacerlo, pero esperemos que algún día, nos encontremos con ellos, para hacerlo. Ah, ya, sí, 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 seguramente, de hecho, sí, debe de ser un trabajito, ¿no? Hay que, hay que revisar cómo funciona, y eso convertirlo, y ya nada más recompilar, pero, bueno, del dicho al hecho, hay mucho trecho, dicen por ahí, ¿no? Sí, eso, y una, eso sí me faltó, una cuanta vez abro Corel, pero solo, han sido clientes, de hace cuatro años, que, tenían un archivo, que, no está en Inskate, son clientes, de que tenían un archivo, de hace mucho, y yo, ¿de dónde saco el archivo? ¿lo rompe en Inskate? Pues, ni modo, cierran los ojitos, y abren Corel. Ok, pues sí, ni modo, si lo tienes ahí, ya, ya lo tienes que volver a usar. Armando, pues, ya para cerrar el, este, esta entrevista, ¿hay algo que quieras tú dejar, o compartir con los, nuestros escuchas, de este tema tan interesante, que es diseño y software libre, ¿hay algo que quieras compartir adicional? Pues, a toda la comunidad de gente, que quiere entrar al mundo, y está buscando, de la ilustración, y del diseño, anímense a usar Inskate, es muy amigable, no le tengan miedo, este, en verdad, va a ayudar, económicamente a ustedes, como a su computadora, le va a decir, gracias, si se, si se van a, de pin, y usan Inskate, les voy a agradecer muchísimo, la máquina, de hecho, ahorita está agresando a mi máquina, porque tenía un problema, de calentamiento, y ahorita ya, no se calienta, no sé por qué, fue la razón, pero no tengan miedo, no le tengan miedo a los programas, y quítense en el prejuicio, de que, de que en otros lados, por no verlos usar, programas privativos, no los va a hacer profesionales, creadores digitales, creadores digitales, excelente Armando, oye, pues te agradecemos mucho, que hayas participado, en este, el podcast de seguridad y tecnología, de creadores digitales, y bueno, pues tenemos también, en este podcast, una sorpresa, porque, vamos a regalar, unas, vamos a regalar, cinco playeras, geeks, cortesía de lo que fue antes, Geek Depot, que tenemos todavía por acá, cinco playeras geek, a las personas, que nos manden un tweet, en, bueno, que nos sigan primero, en creadores digitales, nuestra cuenta en Twitter, que nos manden un tweet, diciendo, soy creador, obviamente estamos, en la Ciudad de México, entonces, ojalá que pudieran, pues ser de la zona, para que pasen por ellas, lo antes posible, y bueno, pues ahí está, el primer obsequio, que tienen de aquí, hasta la próxima, emisión de noticias, esperemos que ahí tengamos, mucha gente interesada, en estas playeras, Armando de nueva cuenta, muchas gracias, por tu participación, y esperemos, pues que siga adelante, esta parte del software libre, con diseño gráfico, no, muchas gracias, al contrario, ustedes, de esta sorpresa, de la invitación, a su programa, no me queda más, que decirles, que hasta la próxima, creadores, bye, creadores digitales, creadores digitales, creadores digitales, creadores digitales, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!